Cuando a las regiones llega la locomotora de vivienda, lleva también en uno de sus vagones a FINDETER, entidad encargada de viabilizar todos los proyectos de vivienda que son formulados por las administraciones municipales. En ese trabajo se ha logrado identificar más de 950 proyectos habitacionales en más de 400 municipios, habilitando suelo urbano para cerca de 166.000 soluciones de vivienda en el país. FINDETER también apoya a los alcaldes en la identificación de lotes y en la estructuración de dichos proyectos, evaluando con detenimiento los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y ambientales que las futuras construcciones deben tener. FINDETER ha desplazado a todas las alcaldías, tenemos un compromiso de hacer 100 talleres en más de 28 ciudades capitales de departamento, hasta el momento ya hemos logrado atender más de 628 alcaldes hasta la fecha y en este mes de marzo esperamos cumplir el objetivo que tiene la ministra Beatriz Uribe de alcanzar el 100% de los alcaldes de todo el país. FINDETER en la locomotora de vivienda se ha convertido en su combustible. En este momento hemos desembolsado más de 650.000 millones de pocas de locomotoras de vivienda y ese es el combustible o el carbón que necesitan estas locomotoras para avanzar a la velocidad que están avanzando hoy en día las locomotoras de vivienda. Los alcaldes interesados en presentar proyectos de vivienda que mejoren la calidad de vida de los habitantes de sus municipios deben acercarse a cualquiera de las 7 sedes regionales que funcionan en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Medellín, Cali y Pereira o a las oficinas satélites que funcionan en las cámaras de comercio de Quibdó, Valledupar, Santa Marta, Cincelejo, Cúcuta y Bagué, entre otras. Un alcalde que lleve un proyecto con un lote que no se inunde, que cumpla las normas técnicas del Ministerio de Vivienda, que el lote tenga la propiedad, jurídicamente no tenga ningún problema de títulos de propiedad y que no tenga problemas del plan de ordenamiento territorial, o sea que esté dentro del perímetro urbano y que haya cierre financiero, que son dos casas para el cierre financiero. Es la experiencia que tenga el operador, que tenga un CAE de contratación, o sea que la persona constructora o el socio de la alcaldía tenga experiencia en la construcción y segundo que tenga también una capacidad económica de adelantar los proyectos. Por eso invito a los alcaldes a que, como dice la Ministra, cuando vayan a escoger su socio estratégico o su operador o su constructador en cualquier cabecera municipal del país, miren bien que tengan experiencia en construcción y que tengan capital de trabajo para arrancar sin ningún tramotismo las viviendas. Para mayor información pueden visitar el portal web www.findeter.gov.co o comunicarse a la línea gratuita nacional 018000116622.